¿Qué es la Ruta 9? Un golpe en la cabeza sin el casco protector que salva la vida, seguramente le puede costar la vida a esa persona, es decir, lo lleva a la muerte. Esto equivale a una caída dura, directa, desde el cuarto piso. El año pasado, por dar un ejemplo, hablando de alguna cifra, si es que se quiere, realizamos 18.000 retenciones con el número, con todo lo que implica ese número, más de 700 controles de alcoholemia positivos, entonces eso indica que tenemos que redoblar nuestro esfuerzo. Desde la Secretaría de Transporte y Seguridad Vial lo estamos haciendo, que lleven la documentación, me refiero a verificación técnica, me refiero a la cédula verde o cédula azul, según el caso, me refiero a la verificación técnica y a la licencia única de conducir. Con todos esos requisitos van a poder circular, obviamente sin haber consumido alcohol, si han consumido alcohol, cedan el volante a otra persona responsable. Obviamente los límites, esto lo marca la Ley Nacional de Tránsito, 0.50 si conducen un automóvil y 0.20 si lo hacen en un motovehículo.